Este día les invito a preparar conmigo un agua fresca. Esta agua fresca es muy recomendada porque es como un suero natural. Esto nos ayuda en este tiempo de calor, nos ayuda para hidratarnos. Algunas personas que trabajan fuera en el sol y todo eso pues les ayuda mucho esta agua. Yo se las recomiendo por si su esposo trabaja fuera. Prepárensela, prepárenle su garrafón de agua con hielitos y va a ver que le va a encantar. Le va a ayudar bastante. A mi esposo le ayuda bastante. Él antes llevaba gatorade, llevaba tantas cosas para que le ayudaran. Pero desde que le empecé a preparar esta agua fresca, él ya solamente lleva esto y dice que le ayuda mucho. Entonces vamos a estar preparando esto. Y para esto vamos a usar un pepino. Este pepino se ve así porque es recién, bueno, está cortado del huertecito. Tengo tres limones, pueden usar verdes o pueden usar de estos, no importa cual sea. Y tengo hierbabuena o menta. Esto es más o menos lo que agarre así con su mano. Y tengo media cucharadita de sal. Esto es lo que ayuda mucho para esta agua. Y tengo media tacita de azúcar. Entonces esta agua no va dulce. Es nada más para hacer como un tipo de suero. Y no esperen que sea un agua como una limonada. No, es nada más para que el azúcar y la sal se encuentren y den un toquecito, un sabor rico. Entonces vamos a poner media tacita de azúcar. Aquí tengo el agua, son dos litros o es como medio galón. Vamos a estar usando también hielo, pero ahorita no lo saqué porque no quiero que se me derrita tan rápido. Entonces vamos a estar cortando el pepino y quitándole una parte de la cáscara. Vamos a estarle quitando, no toda. Está muy bien lavado. Lo vamos a preparar así, lo vamos a limpiar de esta manera. Así es como vamos a preparar esto. Y enseguida vamos a estarlo haciendo en rueditas, rodajas. Pero si usted lo quiere hacer en medias lunas, pues también está bien. No hay problema, como usted quiera. Esto le da un rico sabor también a nuestra agua. Miren como quedó, no importa que lo quieran hacer delgadito o más grueso. No importa porque esto pues lo vamos a poner en el agua. No, no, no lo vamos a comer así, sino que es nada más para que le de un rico sabor a esto. Y pueden poner nada más la mitad del pepino, pero yo quise ponerlo todo porque sí le da un muy sabroso saborcito. Y aquí tengo los limones. ¿Sabes que estos limones están un poquito duros? Voy a hacer esto para que salga todo su jugo. Se ablandan un poco y sale todo, todo su juguito porque sí estaban muy, muy duros. Se sentía como que ni tenían jugo. Pero miren, ya se siente ahora que tienen bastantito jugo. Entonces, vamos a estar partiéndolos y vamos a exprimirlos aquí. Lo volteamos de lado para que salga todo su juguito. También, no, no vayan a esperar que esto sepa así que va a tener mucho limón para que sepa como una limonada. No, es nada más para darle ese sabor. Háganme cuenta que es un suero de limón. Y como les digo, pueden estar usando cualquier, cualquier limón, ya sea el verde o el amarillo. No, está bien. La menta le da un sabor riquísimo. La menta le da un sabor riquísimo. La menta le da un sabor riquísimo. Pero no son transparentes. Y quise hacerlo también aquí para que ustedes vieran como se mira. Y aparte, como nada más estamos mi esposo y yo, pues no nos lo vamos a terminar. Y lo tengo que guardar en la hielera o en refrigerador, como ustedes le digan, ¿verdad? Entonces, vamos con el tercer limón. Y vamos a quitarle las partes de la orilla. A este limón también lo vamos a partir en rodajitas. Más o menos, no muy gruesas. Eso también les pide un rico sabor por la cáscara. Que lo ponemos junto de la cáscara. Una vez que usted lo prepare, va a querer estarlo preparando siempre en tiempo de calor. Porque esto hidrata muy bien a sus niños. Si quieren andar en la alberca o afuera jugando. Pero denle su vasito de esto y va a ver que van a andar muy a gusto. Enseguida vamos a poner media cucharadita de sal. Enseguida vamos a poner la menta o la hierbabuena. Yo tengo aquí como unas cuatro ramitas. Cinco ramitas. Pero pues esto es a su gusto también. Es como ustedes lo quieran. Si no les gusta mucho, pues ponganle poquito. Pero pruébenlos primero. Voy a estarlas cortando a la mitad. Para que suelten más rápido su sabor. Como estas chiquitas, pues ya así las ponemos. Ahí vamos a ir mirando. Cuanto es lo que necesita de hierbabuena. Vamos a menear. Y a esta agua, yo lo estoy haciendo así nada más con dos litros de agua. Porque les digo que somos nada más mi esposo y yo ahorita. Pero ustedes le pueden agregar un litro más de agua. Con todos estos ingredientes pueden agregarle un litro más de agua. Y como quiera, no pierde su sabor. Va a estar muy sabrosa. Ok, vamos a estar usando nada más esta hierbabuena. Miren, como ven, me quedó una ramita. Y una chiquita. Es que ustedes pueden estar usando como tres de estas. O dos, lo que ustedes, esto es a su gusto. Vamos a estar meneando. Y como les digo, para mi gusto. Si necesita un litro más de agua. Pero lo voy a dejar así para mí. Porque va a ser mucha después. Lo hago así con tres o cuatro litros de agua. Cuando voy a ponerle un garrafón a mi esposo. Un garrafón de agua esta para el lonche. Ya se lo pongo con tres litros de agua y le pongo hielo. Y queda muy sabrosa. Ahora vamos a estarle poniendo hielo. Y como les digo, no esperan que esto sea una limonada dulce. No, es algo así como un suero natural. Un suero natural que le va a ayudar mucho a sus niños, a su familia. Y así les recomiendo que lo preparen. Y se van a dar cuenta que les va a gustar. Y no van a dejar de prepararlo. Van a ver. Miren, el pepilo ya está como agarrando otro colorcito. Está soltando su sabor. Es así como quedó ya nuestra agua. Ok, miren. Vamos a estar sirviendo nuestro vaso de agua. Buenísimo. 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 Aquí está listo. Parece como si el vaso tuviera diseño pintado por fuera. Pero no, en realidad es lo que le pusimos al agua. Miren. Y está riquísima. Ok. Entonces, así es como ya quedó nuestra agua. Y como les digo, la quería hacer en este recipiente, en este bote. Porque la quiero guardar en mi hielera o en mi refrigerador, como ustedes le digan. Y ahí se va a fermentar más. Y ahí se va a fermentar más. Esto es muy bueno para guardar el agua. Entonces, aquí tengo un chilito. Esto es tipo tajín. Pero no pica. Es, da más, da un rico sabor. Y este chilito, si ustedes gustan. A nosotros nos gusta así. Pueden poner un poquito. Y esto le va a dar un rico sabor. Si gustan, como les digo es. Pueden poner tajín también. Pero esto es opcional. No, no tienen que hacerlo. Pero es algo que a nosotros nos gusta. Y quiero mostrarles como nosotros nos lo tomamos. Bueno, pues es así ya como quedó nuestra agua. Como les digo, el chilito ya es opcional. También, si ustedes gustan. Pueden poner unos cuadritos de sandía. Y también es riquísimo. Y si no tiene la sandía o no quiere ponérsela. No importa. Es así nada más. O hacerlo sencillo. Sin tajín, sin chilito. Pero miren. Esto está riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Pruébenlo. Esto no se lleva tanto dinero. Es nada más. Tres limones, un pepino. Unas hojitas de menta. Media cucharita de sal. Y media tacita de azúcar. No va. Ni se lleva dos dólares para hacer esta. Esta agua. Pero usted va y se compra un refresco de 20 onzas. Le va a salir dos y feria con todas las taxas. Y eso no le va a hacer nada. Le va a hacer daño en lugar de hacerle bien. Entonces yo le recomiendo esto. Está riquísimo. De veras está riquísimo. Es todo por ahora. Que Dios les bendiga. Espero les guste. Espero lo preparen. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.